No lo puedo creer, de verdad. Ay, no, no. No, qué alegría tenerte acá. Ay, gracias. Y ella, de verdad, bienvenida. No, es que pasaba por aquí para darles un saludito rápido porque voy a ir a conocer la casa donde vamos a montar la academia. Tengo un ensayo con los pelados para la presentación de mañana con eso que nos ganamos de la alcaldía. Claro, sí, sí, que a mí me dijo. Ay, no, de verdad, ay, no, no, no. De verdad, qué chévere. Cuenta conmigo, cuenten las dos, pero tú también. Cuenta conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Ay, gracias, Ramonito. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Valentina, la esposa de Ramón. ¿Vos vale? Sí. ¿Vos la famosa vale? Ay, mírate, mírate cómo haces de linda, de bonita. Gracias. Cuidado, Ramonito. Cuidado, no la vas a embarrar, ¿oís? Una vez y no la vuelves a conseguir nunca, ¿eh? Sí, no, 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 yo le digo lo mismo, pero últimamente no sé qué pasa. A él le entra por un oídito y le sale por el otro. Marastra, qué bueno tenerte por aquí, ¿eh? Ay, mira. Lo que necesites, contás con el guatúcio, ¿oís? Ah.